La tregua desde el punto de vista política no la ha tenido, hemos en este momento triste y penosamente perdido Puno. Puno hoy por hoy no es el Perú, en Puno manda la subversión, no manda Dina Boluarte, ni en Puno existe constitución, eso para comenzar. La situación de la inseguridad ciudadana galopa, la situación económica se ha complicado más aún, no solamente por el desastre del gobierno del Castillo, de la cual Dina Boluarte ha sido parte y partícipe y cómplice, porque ha estado en varios consejos ministros, con varios ministros, con actitudes delincuenciales, con un presidente que tiene una cantidad de denuncias por corrupción inmensa, salvo que ella fuera del inmenso grupo de gente que no ve Willax Televisión, el canal que nadie habla. Entonces ella era parte de, tal es así que ha heredado, por llamarlo el término sencillo de entender de manera constitucional, la vicepresidencia. Entonces hay una situación política y económica jodidísima para hablar en términos bien sencillos de entender. Pero también ahora tenemos el fenómeno climático, entonces como que ahorita la gente dice ya, vamos a ver qué hace, vamos a apoyar lo que hace. Pero espérese un momentito, nosotros los medios de comunicación ya tenemos experiencia con presidentes que han utilizado un fenómeno del niño costero para hacer publicidad, para hacer política, para no hacer esencialmente, que es lo primero que se tenía que haber hecho, la contención de las principales cuencas de los ríos más caudalosos que bajan a la costa del Perú y otros interandinos. Eso no se ha hecho, no se han hecho defensas ribereñas, no se han descombatado ríos, no se han hecho muros de contención en los principales asentamientos humanos de Lima, por dar un ejemplo, y muchos de provincias. No se ha trabajado en el sistema de agua de Alcaterillado de José Leonardo Ortiz, por dar un ejemplo, o de Tumbes, que lo de Tumbes el tema del agua pues tiene amplísima data. No se ha hecho pues. Entonces nosotros ahora hay que tener mucho cuidado en no convertirnos en relacionistas públicos de los presidentes, que ya ha pasado con PPK, ya ha pasado con Vizcarra, ya ha llegado a niveles de esclavitud, con Zagasti o con Castillo, que tenía muchos medios de comunicación siempre listos para ser anuente a sus barbaridades.